Este capítulo es una especie de oración que mezcla evaluación, tristeza y arrepentimiento. En esta oración por restauración, el profeta describe algunos de los sufrimientos de las personas como consecuencia de la caída de Jerusalén. Todos sufrieron de modo terrible, incluso los niños, como dice el versículo 13. Y a causa de los días sombríos y tristes, cesó el cántico y terminó la alegría. Lo que antes era tranquilidad, ahora se transforma en lamentaciones, profundas tristezas. Pero en todo esto hay un aspecto positivo. ¿Sabe cuál es? Las personas reconocen que necesitan pasar por un proceso de conversión y por eso ellas claman y dicen, vuélvenos oh Jehová a ti y nos volveremos. Versículo 21. Ahora vamos a escuchar la aplicación que será hecha por mi amigo el pastor Herbert Boger. Y con esto terminamos el estudio y la lectura del libro de Lamentaciones. Si los padres pecan, si los amigos se olvidan de Dios, si los familiares también no están buscando más al Señor, no los tomen por referencia. Ustedes pueden elegir hoy día la salvación en Cristo Jesús. Lamentaciones 5.21 habla así, Haz que volvamos a ti oh Jehová y volveremos. Renueva nuestros días como en los tiempos pasados. Y que Dios bendiga su vida.